Italia ya tiene un hotel cápsula al más puro estilo japonés, con 42 mini habitaciones de 4,5 metros cuadrados cada una en las que cabe lo mínimo. En cuanto a los baños, son comunes. El precio es de 25 euros la noche. El hotel en cuestión se encuentra dentro del aeropuerto Capodichino de Nápoles.